Era un día más sin vos Donde no brillaba el sol Me puse a recordar tu dulce amor Y entre fotos y canciones Te escribí con el corazón Era un día más sin fe Yo soñaba con volver Pero no me animé nunca a llamar Y en un río de emociones Otra vez me puse a llorar Y me puse a besar hermos En esos días en que todo estaba bien Entre los dos En esos días en que yo tenía tu amor Era un sueño sin razón Yo no supo más de vos Pero siempre esperé verte llegar Con el beso que soñaba Y nunca me vino a buscar Y me puse a besar hermos En esos días en que todo estaba bien Entre los dos En esos días en que yo Y me puse a besar hermos En esos días en que yo tenía tu amor Contra una pared Teje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me puse a besar hermos Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Y me alejé Que bien las cosas parecen cambiar Y ya no hay nada que temer Que bien la vida nos vino a buscar Y todo nos invita a creer Que se puede soñar Que podemos crecer Las cosas buenas que vos deseas Nos van a suceder Un ángel llegó A tu vida y te habló Se queda para siempre con vos Un ángel sonrió Y tu vida cambió En tu mundo dejó esta canción Quiero invitarte a conocer La vida que imaginé Donde no existe el dolor Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que buscas Vení conmigo Quiero invitarte a respirar Un aire de libertad Un aire de libertad Vivamos esta ilusión Toda la vida de a vos Sé que hay un cuento Sé que hay un cuento para compartir Donde se escribe una historia feliz Quisiera mostrarte lo que quiero decir Vení conmigo Para vos es mi amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Te doy Para vos es mi amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción Quiero invitarte a conocer La vida que imaginé Donde no existe el dolor Yo sí me voy a morir Y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar Yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que buscas Vení conmigo Para vos es mi amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Te doy Para vos es mi amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción Hay cosas Hay cosas que te escribo en cartas Para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones Para repetirlas Hay cosas que están en mi alma Y quedarán contigo cuando me haya ido En todas acabo diciendo cuánto te he querido Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Luego te besé Y me arriesgué Y con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor te di sin condición Para que te quedaras Hace falta que te diga Que me muero por tener Algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Acercarme a tu boca Sin deseártela De una manera loca Necesito Controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te abriga Ya me quedan Muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte Un desatino No quisiera Yo morirme sin tener Algo contigo Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar Algún motivo Si necesitas algo más Que conformarte Si se te ocurre Por ejemplo Enamorarte Aquí me tienes Siempre dispuesto A ver el mundo Como tú Ni lo imaginas Y si me quieres Ver feliz Y no te animas Cierra los ojos Al aroma De una rosa Mientras mi alma Te cuenta cosas Cosas que nunca Te dijeron Hasta ahora Voy A apagar la luz Para pensar en ti Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día En que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar Muy triste Y así te vas a quedar Ya no espero Un te quiero Pero si un perdón Sincero Y tu indulto Es mi ley No tengo en mi trono Reina Ni nadie Que me comprenda Pero puedo ser Tu rey A tu lado Descubrí Que la vida No ha pasado Que las horas Son acordes Y los días Son canciones Quizás sin saber Mi vida cambió No pude entender Todo se perdió Solo a tu lado Solo a tu lado A tu lado A tu lado Aprendí Que la vida No tiene sentido Si no estoy Junto a ti Solo a tu lado A tu lado A tu lado Sentí Que el dolor De mi alma No existe Si estoy Cerca de ti Oh Oh A tu lado Yo entendí El poder De una mirada El valor De una palabra Y el sentido De mi alma Quizás sin saber Mi mundo Giró Yo te vi Volver Y mi cuerpo Tembló Solo a tu lado A tu lado A tu lado A tu lado No tiene sentido Si no estoy Junto a ti Solo a tu lado A tu lado A tu lado Sentí Que el dolor De una mirada Mi alma No existe Si estoy Cerca de ti Oh Oh A tu lado Descubrí Que la vida no ha pasado Que las horas son acordes Y los días son canciones Quizás sin saber Mi vida cambió No pude tender